Queridos amigos y amigas, estamos aquí de vuelta en el canal y en esta ocasión vamos a continuar la segunda parte de Respondiendo Preguntas de Facebook. Así que iniciamos con el video. La primera pregunta nos la hace Gabriel. ¿Qué nos dice? ¿Qué le dirían a un joven de 18 años con el sentimiento en el corazón de querer ser sacerdote, pero que a la vez tiene miedo y que a la vez se ha planteado cómo sería su vida como laico católico? Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Entonces esta pregunta me la han hecho varias veces, incluso a través de mensajes privados en la página de Facebook y yo la he sabido responder de la misma manera. Entonces aquí les respondo de manera general a todos ustedes. Entonces primero debe tomar las cosas con mucha calma. Tranquilo Ned, piensa en la Biblia. Sagrada Biblia. Sí, entonces para que no nos sintamos con un sentimiento de querer o apresurarnos a hacer las cosas y terminar a veces decepcionándoles de nosotros mismos o cualquier cosa que puede pasar. Así que tomar las cosas con bastante calma y debemos hacer dos cosas. Primero la oración, que es lo más importante. La oración primero, agradeciendo por lo que yo estoy sintiendo en este momento. Siento esta llamada de Dios, agradecerle al Señor, gracias porque me hace sentir esto, porque no todos realmente tienen este sentimiento. Entonces por ende agradecerlo, que somos privilegiados de sentir esto. Luego también pedirle al Señor que nos enseñe también a saber descubrir si es que realmente me está llamando o realmente es algo que yo me estoy buscando a mí mismo. Entonces, darme cuenta de esto, pedir y rezar bastante. Y luego viene la siguiente parte, que es dejarse ayudar. Entonces me preguntan y ahora me dejo ayudar de quién. Entonces hay que dejarse ayudar de alguien capacitado. Es decir, de alguien que también haya percibido esta llamada de Dios. Y quién mejor que un sacerdote que yo conozca. Entonces aquí puede haber dos situaciones. Si es que yo conozco a un sacerdote, que ha sido compañero, que ha sido amigo, quizás que me llevo bastante bien. Yo puedo ir y acercarme con él para que me ayude en este proceso. Pero en caso que yo no conozca ningún sacerdote, que no tenga nadie conocido, que me pueda ayudar. Yo me puedo acercar al sacerdote de mi parroquia. Es decir, donde mi párroco. Y conversar. Entonces aquí cuando yo le converso, te voy a contarle todo lo que yo estoy sintiendo. Decirle, siento que Dios me está llamando por tal motivo, por esto. Y me siento de esta manera, siento miedos o siento alegría. O no sé qué hacer, no sé cómo discernir. No sé si es qué hacer, ¿no? Entonces el sacerdote les irá acompañando. Aquí iniciará un proceso de discernimiento vocacional que se le llama. Que es básicamente un proceso en los que yo voy a ir descubriendo. Si este sentimiento que yo llevo dentro de esta llamada realmente proviene de Dios o realmente no lo es así. Entonces él nos irá ayudando en esto. Entonces habrá quizás algunas charlas que podamos hacer privadamente con el sacerdote. También él me ayudará a acercarme a lo que es el seminario de mi diócesis en caso que haya. O si no, a las convivencias vocacionales que se den en su diócesis. Para que vayan descubriendo la voz de Dios. Y si es que es el caso, que ya ustedes sí han discernido. Que parece que si Dios les está llamando, él también, este sacerdote, les pondrá en contacto con el seminario. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ingresar eventualmente al seminario. Así que eso es lo que hay que hacer cuando tenemos este sentimiento o este parecer, ¿no? Que Dios me está llamando. Ese es el proceso que hay que hacer. Ya saben, oración y dejarme ayudar por el sacerdote, ¿sí? No puedo argumentar nada ante esa lógica. La segunda pregunta nos la hace Delita Escobedo, que nos pregunta. ¿Extrañas tu casa cuando te vas al seminario? De ser así, ¿qué específicamente? Entonces, esta pregunta va como anillo al dedo. Pues ahorita me encuentro de vacaciones. Y en los próximos días tendré que ya regresar al seminario para continuar la formación, ¿no? Entonces, sí se extraña la casa. Entonces, más específicamente, las situaciones y los momentos en familia. Es lo que es normalmente de todo ser humano. ¿Por qué? Porque el momento que yo regreso al seminario es como que, de cierta manera, es como que te desligas un momento de lo que está pasando en casa y lo que está pasando en el seminario. ¿Por qué? Porque tú no vives de manera cercana con ellos. Entonces, a veces te pierdes momentos. El estar con familia, a veces te pierdes cumpleaños. O situaciones bastante de familia, ¿no? Adiós, vaquero. Entonces, es lo que sí extraño, porque realmente ha sido un momento en ese tiempo de vacaciones que yo he pedido experimentar eso, ¿no? Y es algo que te llena realmente el corazón porque te llena el amor de familia, ¿no? Y es lo que es extraña, ¿no? Se extraña realmente el amor de familia, ese cariño de hogar. Que si bien es cierto, cuando regreso al seminario lo hay, ¿no? Pero de manera distinta. ¿Por qué? Porque me toca usar los medios virtuales, a veces una llamada o a veces una videollamada por allá. Pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, no es lo mismo enviar un WhatsApp o hacer una llamada que realmente estar aquí en contacto con la familia, con ese calor de hogar, ¿no? Así que eso es lo que se extraña, sí. Pero realmente también Dios te da otras alternativas, podremos decir de cierta manera, ¿no? Porque también tenemos un amor de fraternidad allá en ese seminario, ¿no? Entonces es como que, si bien es cierto, nos desligamos de acá de la realidad de la casa de cierta manera, pero también asumimos otra realidad, que es la realidad que tendremos que vivir, ¿no? La realidad fraterna de quienes estamos siguiendo el camino de Dios. ¡Ya nos exhibiste! La siguiente pregunta nos la realiza Johan, que nos dice... ¿Qué virtudes en específico debe tener el joven seminarista para haber logrado su deseo y pasión de ser un obrero en la mies de nuestro Dios? Entonces, aquí hay que tener algo en cuenta, ¿no? Primero, para ingresar al seminario no es que tengamos que ser santos para ingresarlo, ¿no? Esta información vale millones. Sino que el camino, este camino virtuoso, este camino de ser buenos realmente, es un camino que durará toda nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Así que eso realmente también tiene que ver con el hecho de ser ya seminaristas, ¿no? No es un camino que... es un camino acabado, no es un camino acabado. Sino es un camino que tendrá que durar durante toda la vida. Así que, incluso, que si es que Dios da la gracia y si es sacerdote, también tendremos un camino de continuar, de trabajar las virtudes, porque no es un camino que realmente es únicamente de ascenso en virtudes, ¿no? Se contiene de manera analógica. No es un camino únicamente de ascenso, sino que también hay altibajos, ¿sí? Entonces, hay veces que se crece en virtud y luego nos vamos al suelo y luego tenemos que crecer. Es la vida en sí. Es los momentos que Dios va permitiendo para a veces darnos cuenta que realmente la fuerza no la tenemos nosotros, sino que la tiene Dios mismo, ¿no? Y ese es el camino de trabajar, y ese es el camino de santidad. El estar en camino, el estar trabajando en virtudes, pero simplemente Dios no nos pide que acabemos. Sino nos pide que estemos en camino, que estemos dispuestos a caminar y estar puesto un paso al frente en este camino que Dios nos va dando. Así que, ¿qué virtudes en específico? Ninguna, la verdad, puesto que Dios mismo irá dándonos las virtudes que tendremos que trabajar y nosotros debemos poner nuestra parte. Así que, eso es. ¡Listo! La siguiente pregunta nos la realiza Diego, que nos pregunta, ¿cómo te mantienes firme en el seminario? Yo puedo decir de manera muy rápida, por gracia de Dios. ¡Wow, wow, 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 wow! Esa sería mi respuesta. Pero para ampliarla un poco, les voy a explicar de cierta manera, ¿no? También tiene que ver mucho por las oraciones que ustedes hacen. Entonces, aquí me gustaría acotar una frase que el Papa Francisco, cuando era cardenal, Cardenal Bergoglio, cuando era en Argentina, él dio una frase en una homilía que me pareció espectacular y luego, desmenuzando un poco, tenía mucho más sentido. Nos decía que, para formar a un seminarista, se necesita de la iglesia entera. ¿Qué quiere decir esto? Puesto que para formar a esta persona que está queriendo responder a Dios, que yo también estoy queriendo responder a Dios, para formarme a mí mismo, necesito de toda la iglesia. No es necesariamente que necesito únicamente de mí mismo y ponerme en camino, sino también que necesito de ustedes. Ustedes son iglesia. ¿Por qué? Porque el hecho de estar rezando por las vocaciones para que envíe más, para que ayude a formar a estos jóvenes seminaristas, esto es realmente lo que nos mantiene de pie. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, nosotros ponemos de parte, pero no es todo. Hay una parte que la iglesia entera la hace, y es la oración. Pedir a Dios que nos mantenga firmes, que nos mantenga fieles. ¿Fieles por qué? Porque queremos perseverar en este amor a Dios, y este amor a servir a Dios a través de los hermanos. Y es que, por eso les digo, ¿qué es lo que me mantiene firme? ¿Qué es lo que me mantiene de pie? Realmente es la gracia de Dios. ¿Y por qué es la gracia de Dios? Porque ustedes la piden. Así que, por eso es la importancia de la oración, porque es lo que mantiene firme realmente a todos los seminaristas que estamos acá, y también a todos los sacerdotes que hacen consagrado, también a los obispos, y también mantiene de pie al Papa Francisco. Así que, por eso es importante la oración. ¡Neta, me lo juras! La siguiente pregunta nos la realiza Rossi. Yo le preguntaría si está ahí por combinación o obligación. Perdón la pregunta, pero así algunos dicen que su mamá tenga en casa un seminarista. A ver, esta pregunta como que no la entendí mucho, pero así yo creo que me quería preguntar que si es que yo soy en el seminario por obligación o por realmente voluntad propia. Entonces, esa creo que es la pregunta. Entonces, yo les digo, yo soy por voluntad propia. Incluso les puedo decir que yo no me acuerdo cuando yo les comenté a mi mamá y a mis hermanos que me estaba decidiendo por entrar al seminario. Yo no sabía cómo ellos iban a tomar esta respuesta a Dios. Entonces, yo me acuerdo, dije, llora, que sea lo que Dios quiera. Y les comenté y les dije entre lágrimas y todo. Y me acuerdo que ellos estaban más felices que yo. Entonces, yo terminé bastante asombrado. Y me quedé, o sea, fue bastante, mero una alegría, porque sabía que es una alegría común responder a Dios porque sabía que me iban a apoyar en este camino, que no es nada fácil. Pero aquí te puedo decir la respuesta. Yo soy por voluntad propia. Incluso ellos mismos por voluntad propia me han dejado ir. Incluso me van ayudando y me van apoyando en este camino de respuesta. Así que ahí está la respuesta. Es un poeta. ¡Es un poeta! Pater Alberto nos pregunta, ¿Tienes hambre? ¿Quieres taquitos? Yo para ganarme este desprecio. Es que no lo sé. Quiero una explicación. ¿Qué he hecho? Entonces, yo creo que respondería que sí. Nunca he probado un taquito, así que me vendría bastante bien. Incluso ya me está dando un poco de hambre. Sí. Bueno, ¿quién tiene hambre? La siguiente pregunta la realiza Claudia. ¿Estás feliz con lo que haces? Esta parte de mi vida. Esta pequeña parte. Se llama felicidad. La respuesta es un rotundo sí. Durante ese tiempo que he estado viviendo en el seminario, me he ido dando cuenta de cuán feliz Dios me hace. Porque hay que tener también la felicidad, que no es una simple sonrisa en la cara, puesto que una sonrisa puede ser como una pantalla de un corazón realmente triste, ¿no? Pero para mí la felicidad es otra cosa. Realmente la felicidad para mí es estar el corazón lleno de Dios. Entonces es durante ese tiempo de seminario que voy viviéndole poco a poco, ha sido un tiempo que también me voy llenando más de Dios, me voy llenando más de este corazón misericordioso que Dios me muestra, ¿no? Y es por eso que yo doy bastante gracias a Dios. Ha sido un tiempo también de altibajos. No les digo que ha sido un tiempo bastante, como dicen, solo de su vida. Ha sido un tiempo de altibajos. Y es un camino que todos los seminaristas lo vivimos. Hay tiempos buenos, hay tiempos malos, hay tiempos más o menos. Pero durante ese tiempo ha sido una felicidad madura, en el darse cuenta que realmente esté respondiendo a Dios en la dificultad, respondiendo a Dios en esta alegría. Es un tiempo realmente, un tiempo de gracia. Es un don de Dios realmente lo que permite vivir. Y por ende es algo que realmente hay que agradecer. Y por ende, yo estoy completamente feliz en este camino que Dios me da. Y también estoy dispuesto a aceptar los retos que Dios mismo me vaya poniendo. Así que la respuesta es un sí. Luis Méndez nos dice, Uy, muchas preguntas, jeje. Entonces, la verdad sí, son bastantes preguntas. Incluso el video ya se ha hecho bastante largo durante ese tiempo, porque han sido algunas preguntas que he tenido que explicar mucho. Bueno, creo que es hora ya de irse, ¿no? Se está... ¡Uy, qué tarde es! ¡Uy! ¡Uy, qué tarde es! Me tengo que ir. Así que voy a dejar el video hasta acá, ¿sí? Entonces nos veremos en el próximo video, que me parece que ya es la última parte de este Respondiendo Preguntas. Así que vayan dejando su me gusta, vayan dejando si es que tienen otras preguntas, pueden dejarlo en la caja de comentarios. Y recuerden suscribirse al canal para que les vayan notificando los videos que vayamos subiendo en un futuro. Así que sigan rezando por mí, que yo voy rezando por ustedes. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!